Lo dañino, oye, aquí vi el modo joseo, me engancha la tabla antipariseo, solo pienso en puta y en hacer dinero No creo en esos panas que decían que iban hasta mi lado y fueron los que se doblaron cuando yo caí en cero Por eso siempre atipo, no hay cualquier ruidero, no hablo mucho, siempre dejo que mi entero hable, primero veo, veo Pila de prenda, ustedes no lo veo a todos los faris, yo lo tengo en una esquina, el basurero y mi rabia es de nacimiento, por eso no la comparo Muchos me tiraron, pero lágrimas, todos fallaron, se pusieron pa' la vuelta y pensaron que coronaron, pero nada más tuve que estirarme yo pa' despegar Y tengo la cabeza fría, caliente, solo disparo y cuando desenfundo el país mismo, yo detonalo No la pienso y disparo, no se siente el mordimiento y aunque se caiga la vuelta, siempre paro contento Lo más leal de un barrio a un amigo, no lo vendo, mi larta es más pura que una mezcla de cemento Ellos estiraron y murieron en el intento, porque pa' llegando estoy, tienen que tener talento Notable, prende la cámara que le damos un solo juicio a esta gente